Música Que bule gente como estan? Bienvenidos a la maldita quiniela Así es, espero tener el micrófono prendido Confío en Axel que me dijo que si Como estas wey? Que andas haciendo cabron? Aparte de nada wey Pues ahi un poco enojado mas por lo de Si cabron estuvimos tan cerca De atinarle wey Doscientos pesos wey Se fueron a la basura Estupido Estupido santos wey Mucha confianza Te lo juro que Sabia que iba a ser bueno wey Vamos checando a ver Si estamos en linea primero Vamos a ver si estamos en linea Vamos a ver como esta nuestro internet Si estamos en linea Si wey yo tenia mucha confianza En que si lo vamos a poder lograr wey Si la verdad que este Este es una jornada Y una medio complicada Como es el jornado americano Muy regular Pero al parley De los que lo vimos Si nos quedamos al partido De tantos con tigres No se oye quien? Súbele cabron Si cabron Yo si me oigo estupido Estan bien Este cabron que no es el anciano Del tío vaquero wey Que se le acabaron las pilas A su auricular que trae wey Por viejito que le pusimos uno wey Que lo llevamos aquí a la clínica Del seguro social Y le pusieron uno nuevo wey Entonces el partido es antes Creo que nos arruinaron parley Si hubiéramos hecho ahorita Con unos Bueno cuando te hubieras sido Ocho mil pesos Ocho mil pesos Le hubiera pegado wey Le hubiera pegado con esos doscientos wey Y sabes cual es el problema Que ahorita que tu tía Vea que gasté doscientos pesos Ahí wey Estaba a ser de pedo wey Pero estaba Estuvo bueno la neta Estaba trabajando wey Este Estaba haciendo Activación con mis amigos de la doña Los cuales les mando un gran saludo cabrones Este Y Y bien pendiente wey Del partido Minuto setenta y ocho wey No wey Estuvo bueno Estuvo cardíaco Axel Si si pero pues Pero más Ya nos vamos acercando mucho más La semana de antepasada Ganamos uno La semana de antepasada Ganamos uno Este tuvimos algún partido También de De ganar otro Dinorito Entonces ahí vamos Ahí va caminando Ahí va ahí va Oye Axel No sientes Ah la verde Ya se cayó esa madre No sientes que Hace falta algo aquí En la sala wey Si como que un espacio En medio wey Si wey Que paso a ver Platica Platícame un poquito wey Platícame a la gente Que es lo que tenemos pensado Para el día de hoy wey Teníamos una sorpresilla Ahí para Chivalácticas Teníamos ahí a La Chivaloca La mascota de la Chiva Que la botarga Pero Yo No me fallo Sin miedo Sin miedo Se apreció wey Se apreció El vato se apreció wey Había dicho que si wey Como no subimos un flyer De que iba a estar aquí wey Dijo ya siempre no voy Déjenme despinto las uñas Para que me depilé Y me compré unas medias nuevas wey Y no quiso venir wey Esa es la neta Sin miedo Axel Aquí Nos respalda el tío vaquero wey Nos respalda el tío vaquero wey Nada más digo un poquito ya Para que termine de darle información Nos respalda el tío vaquero wey Encanteando wey Oye wey Pero que vamos a hacer con el espacio wey Que teníamos Dedicado wey Para la Chivaloca wey Teníamos unos videos de cuando Teníamos unos videos del vato wey Acá en el estadio wey Teníamos imágenes que nos habían conseguido wey De la Chivaloca wey Que pedo wey Que vamos a hacer con este espacio wey Que ya hay que añadirle algo wey Yo creo wey Que si vamos a pasar imágenes de las chivas wey Con la Chivaloca Hay que respetar y pasar imágenes Pues no precisamente de la Chivaloca Pero vamos pasando imágenes de la Chiva ¿Te parece? Me parece ¿Tú qué dices Quique? No hombre No quiso Se ofreció el culero wey ¿Qué te parece si vamos empezando Con unas imágenes de ahí De las chivas que tenemos preparadas Mira Ahí están ya en pantalla Dice Este wey anda bien ilusionado con sus chivas Ah caray Soy yo La mitad de mis contactos wey Y chivatos pendejos wey Y chismatos mira Por aquí tengo otra Ahorita Después En cuanto vean este meme wey Se nos van a dejar ir a la yugular wey Pero Para este A ver mira Ahí tenemos unos comentarios Saludos José Arteaga Saludos No se escucha No se escucha ¿Cómo no se escucha? ¿Ya se escucha o no? Yo me escucho bien cabrones No precisamente la chiva loca Pero vamos por la chiva loca No se escucha No se escucha No pero si se escucha wey No se escucha A ver En lo que están ahí wey Lo bueno que hacen Digo esta madre wey ¿Y qué? Si era eso wey Si wey Si wey ¿Está? 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 Si wey Vamos a ver ¿Cómo no? Si wey Vamos a ver Que estaba de aquel lado wey Vamos a ver ¿Cómo se ve? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Bueno Tiene pila esta madre wey Pero El negrito Ya llegó el compa negrito wey Axel mira El espacio que hacía falta Le negrito Pásate rey Pásate rey Deja tus cosas ahí Pásale rey Vas a ser el encargado wey De leer Las imágenes que tenemos Aquí en pantalla wey Excelente ¿Ya estamos en vivo o qué? Ya, ya, ya Saludos a toda la gente ¿Cuáles son las imágenes que voy a leer? Ya no se escuchaba wey Ya sí, ya no se escuchaba wey A ver Que la gente nos diga Si se escucha o no se escucha wey Que sí se escucha Ya se escucha Se escucha Se estaba dorando Se hablamos bien cabrones Negrito Mándeme A la orden Ya hablamos de que la La chiva loca se ofreció wey Que agarró y dijo Este Para que me depilé y me compré unas medias wey Si no me pusieron un player wey Ya me despinté las uñas Ya ni los ciento cincuenta del gelich que pagué wey Y el vato wey Y el vato no vino wey La neta ya dijimos que se ofreció wey Simón Sí, ahí un saludo a la chiva loca Se sintió un poquito wey Aquí no lo compartimos Aquí no lo compartimos Simón Sí, sí Sí, sí Coppel ¡Ay, Coppel! ¡Ya ha llegado un coppel, wey! Se sintió un poco porque pensaba que era broma la invitación Y no, mira, mi chiva loca, aquí estamos Este era el espacio donde te invitamos Pero aquí estamos ¿Por qué cosas duele, mi compa? Es que como teníamos Este, tú me pasaste Tú me conseguiste Ajá Las fotografías de chiva loca En el estadio, wey Videos, wey Chingón Y teníamos este espacio dedicado para él, wey Exacto Entonces, pues decidimos No echarlo a perder ¡Eh, ¿Quién? Coppel No sé quién A ver, aguárteme Ay, wey, lo malo de estar Ahí síguele De que estemos platicando, a ver De la chivita ¡Ah, me lo llevo! De la chiva loca, no, este Pues Juan José, ya sabe Que tiene todos mis respetos Pero, este Tu única La invitación era esta, la verdad Qué bueno Tiene mucho trabajo No, qué bueno Está, wey Está la señora de la casa La jugando los trastes, wey Sí, wey No la crean Para pasar la cámara para allá Entonces, Negrito ¿Qué le decías a la gente? Oh, no, Sam Pues bueno, vamos a ver las imágenes Que dices que te mandé ¿Y qué onda? No, 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 no Las que tú me mandaste Ya no están Ah, bueno, esos pads Sí, wey Pero era un espacio Dedicado a las chivas, wey Entonces, ya la primera imagen Ya tuvieron la oportunidad Nuestros amigos de verla Pero te voy a dejar Para que tú puedas leer ¿Qué dice ahí nuestro La imagen que está viendo la gente? Dice Este wey ya anda bien ilusionado Con sus chivas Ah, caray, soy yo Conozco varios, eh Ahí se carga el micrófono Acá arriba, rey Aquí, aquí Sí, eso está Así exactamente Como ese wey Conozco varios Vamos De hecho, ya se me da pena Wey, que echarles carrillo Porque no, no da nada Pobrecitos Y le decía a Axel Que ahorita Después de que la gente Ve ese meme Pues así todos van a estar Queriéndonos echar carrillos Así los veo todos ¿Cuándo juegan estos cabrón? Ni sé qué día tienen No, no, cargüey Hasta se bloqueó solo el No, no, van de visita Contra Cholos Uy, ¿lovo dónde, rey? A la frontera Tu querida frontera Sí, a mi querida Llamada frontera Entonces, la Contra Cholos Va a ser Me imagino que es el viernes A la tarde de la noche Efectivamente Ya viste ese meme Que dice ahí Hoy juegan Mis chivalácticas Así es Estúpidas Dale rebaño Lo que no me traje Fue mi camiseta De los teconotes Mira, por aquí Tenemos otra Obviamente Nuestros amigos De Chivas Siempre buscando escudarse No alcanzo A sentir canso Obviamente La producción anda Muy escasa Con sus ideas, wey Pero pues ya saben Ese es su grito de guerra De lo que dice ahí en pantalla Sí, wey Jugamos con puro mexicano No Pues nadie nos obliga, wey Mira El balón Es como las mujeres Quien lo trate bien Le da igual su pinche nacionalidad ¿Cierto o no? Yo pensé que entre más duro Lo pateabas más rápido Cayendo La señora de la casa Se está enojando ¿Vean sus cosas bien? No, no es cierto No es cierto Yo no conozco ningún balón Que diga No, es que ahora Me tocó un mexicano Me voy directamente a la red No, wey No, wey Deja aquí La producción Se está haciendo pedazos Echale Y aquí tenemos otra ¿Ves a ver qué Nuestra están diciendo Toma Chivista, va? A ver Chiva Muestra todos tus triunfos Pues era contra Juárez No Y ese día fue El día que se subieron a la nube Como si dijeron No Pues cuando fueron líderes Exactamente De hecho Es la última imagen Que De hecho Que bueno que tocas ese tema Leas el texto que viene Pero que le metas Le metas power Que le metas como si fuera Una declamación de sexto de primaria Sí, ¿sabes qué? Tengo muchos amigos Que me reclaman, wey Que le chuca arriba de la chiva Sí, pues Y no han de ver este programa Porque aquí Nos traemos nosotros De bajada Pero ahí te va recto Échale re Eh, wey Ya nos periciamos acá Exactamente Ahí ya nos periciamos Se trabó A ver Se trabó Se trabó el internet Está Ya nos desaprendejamos Sí, ya estamos Estamos otra vez Listos Échale re Dice Un día le contaré A mis nietos Que viví La época De las chivas galácticas Que destrozaron la liga Haciendo pedazos A todos los equipos Que enfrentaron Y nadie Puedo olvidarles El super Super Liderato De clausura 2020 Desde la jornada Hasta la jornada Eso es bueno Ahí es cuando Se sentían No, me acuerdo Que saliendo Del estadio No nos pudieras No nos puedes parar Ey, yo vi Yo vi compas Que subieron Subieron Estados a su Whatsapp De acá en la cima Se siente más frío Y yo Wey, qué pedo Que no se acuerdan Que así estuvieron Todos los torneos pasados Pobrecitos Ya De hecho hay gente Que menciona Los campeonísimos Nada más que somos Los campeonísimos Y gente de 25 30 años Le digo A ver ¿Cuántos campeonatos Tú Tú Has visto Dos Exactamente Exactamente Dos Tú no has visto Un campeonísimo Wey Los Los más viejitos ¿Como tú? Como no Yo sí alcancé a ver Yo creo que tenés Pero no creo Yo también estoy viendo dos Ok Pues fíjate Yo creo que es momento De que pasemos Negrito Ya no te di la bienvenida Ya venías Contra La ilusión De ver aquí A la chiva Loca Hacer de las suyas Como dirá Nuestra amiga La chiquis Pero pues Ni la chiquis Ni la chava loca Llegaron Ey Que respeta Wey No mames ¿Por qué me pones Esos textos Wey Te digas Yo tengo que leer Todo el libreto Que me ponen Wey La gente va a pensar Que es cosa mía Wey Cuando El escritor de la sección Wey Es Kike Todo lo que decimos Es porque está escrito Acá en el front Que tenemos Ay wey Todos volteamos Volteando a la cancala Al monitor Nadie está volteando A la pinche cámara Oye Reyes Pues vamos pegándole A las A los parlicitos ¿No? ¿O qué? ¿No tienes ganas De ganar un billetito? ¿Cómo no? Ok Vamos a ver A ver Que nos trajo A ver ¿Quiere invertirle Todo lo que gané Ayer Todos y todos Ya cabrón Oye Me quedé pensando Y dije Ya cabrón Ya quiero ganar Este nada Mato Wey ¿Quién le pagó A este vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Ahí wey Ahí tenemos Una friseadota No sé Que está pasando En nuestro internet Somos como 65 Carrones Conectados Pero según yo Es el de Juárez Axel Ahí tienes tu imagen Claro que sí Pero cuál Tú dale Ahí ahorita se va a desatanejar Esto es nada más por la duplicidad de la cabra Pero estamos bien Es que yo no tengo esa madre O sea ya estoy en Navidad Ahí está Si es el de Juárez Va este Vamos a seguir Nos está funcionando Utilizar un parlay de cuatro Y también utilizar otro de cuatro Empezamos con el primero Álgame la redundancia Es con Juárez Con Santos Con la amada La frontera Entonces Juárez Juárez no Juárez No ha perdido Allá de No ha perdido local Entonces Vamos con Juárez De local Aparte Santos Sí le ganó a Tigres Pero pues fue Ahora sí que con unas jugadotas De este De este morrito Que la verdad juega muy bien Pero sí vamos con Juárez Vamos a empezar Aunque es mi amada frontera Santos va crecido Yo creo que ahí Santos Se regresa con un empate Un empate va Ahorita lo damos ¿Cómo lo ves? Santos he visto Algunos partidos que juegan muy bien De visitante no tanto Pero de local Se juegan muy bien Y Juárez No se me hace Que traiga mucho Yo creo que me voy con el empate también Y yo creo que Aunque es mi amada frontera Yo creo que Santos Ahorita por el resultado De esta jornada pasada Santos va Va muy motivado Juárez va de local Y sé que no ha perdido Juárez Me la voy a jugar De hecho lleva puro tiempo Por eso Entonces sí Ya ves que Siempre casi en el último Es en el que Yo soy muy fiel Ahora dije El primero del primero El primero del primero Bueno Entonces ahorita les pasamos Con el empate Para ver cómo da ese momio Pero bueno Puse Juárez En el de Querétaro Atlético de San Luis Atlético de San Luis Dio la sorpresa la jornada pasada Y le ganó al local Le ganó al local Le ganó al León de local Viene jugando muy bien Siempre lo hemos dicho Pero también Querétaro Fue en el partido Que diferimos De la semana pasada Yo voy con Querétaro De local Y León de Caxa Aunque León viene de perder Sigue jugando muy muy bien Sí les falló ahí En el partido Pero sí creo que De local También ayer En la En la CONCAM Champions Le ganó a Los Ángeles Entonces sí Sí creo que va Creo que León Sí le vaya a poder Dar batalla en el Caxa ¿Tú Negrito? Sí León en su casa es fuerte Y aparte Aunque haya jugado ayer Traen un equipo Para los dos torneos Es un pinche que paso El que traen Y yo me voy también Por León ¿Qué pedo güey? ¿Por qué? Todos Todos hoy Síguenle güey Deje pues Vamos a acabar una parte ya Muchas visitas Ya ni iba a decir Todas las pinches puestos Que tengo aquí Porque luego Me la echan carrera El último partido Este parley Es el de Tijuana Contra Chivas Y pues la frontera Sí está muy fuerte Cholos también se crece mucho Allá en la frontera Y pues Chivas Nada más no da una Vamos con Cholos Del local ¿Qué opinan? Aparte de que Cholos está fuerte A la Chivas se le complica Jugar en ese tipo de pasos Aunque Anteriormente Guarden sus carteras Llego a Denilson Sí Estaba con el campo de Tijuana Impacto sintético Que es muy complicado Entonces Yo también me voy Por Tijuana Va que va Entonces Tijuana del local ¿Por quién voy? Por Tijuana No sé Tijuana del local Va Entonces Este Parley de 4 Con 50 pesos Nos daría 1100 Con el Triunfo de Juárez Ahorita si ponemos El empate Nos daría como 1300 Porque Sería como más 240 El empate Entre Juárez Y Santos Va Vamos con el Tienes ahí el otro El segundo a la mano Para Ya está También es un Pinche Pinche producción Perra Que traemos negrito Aquí se les paga bien A los productores Por eso pinche Acabar Ya sé Te vas a empezar a producir Se me hace Y qué Deja los trastes A través de producir Este Este Parley La verdad está Me agrada demasiado Porque paga mucho Por partidos Son partidos muy complicados Pero sí está Paga muy bien El primero es el de Pumas Morelia Pumas Morelia Pero Pumas va de local Qué complicado tiene Ese pinche partido Aunque no Está más Está pagando positivo Pumas Está muy raro ese momio Porque Pumas Todos los ha ganado de local Aparte va invicto En el torneo Porque lo van a Cambiar Ese momio Está muy raro Y van a correr Era menos Y lo pusieron más Y por un signo Bueno entonces Pumas de local Contra Morelia Entre Monterrey Y América Aquí por más que Que le vaya La América Y todo Voy con el empate Más que nada Porque La América Hoy fue a Guatemala A jugar La Conca Champions Entonces para el regreso También Monterrey No anda No anda muy bien Que yo también ¿Por qué? Cruz Azul Cruz Azul Tigres Y vas Cruz Azul De local Sí ¿Vas a diferir? Vele A ver Che que yo la pupila Voy a decir Qué pedo Pero va de local Y Tigres No viene muy bien Entonces sí creo O sea Que venga muy No venga muy bien Es Cruz Azul De hecho Aunque ayer Cruz Azul Le iba a Cruz Azulear Y al final Le terminó Cruz Azuleando El porno Donde Ahí en la Conca Champions Entonces Bueno Ahorita lo damos Con el Con el otro momio ¿Qué va a venir con Tigres O con el empate? No yo no me voy Tampoco con Cruz Azul Pero ni con Tigres A mí me desespera El estilo de juego Que con Tigres Tiene un equipazo Y me Me desespera Que lo limiten Para Que muy defensivo Sí Que sea muy bien El control Entonces Cruz Azul pues también Ganó O sea Estos últimos partidos Ha ido muy bien Pero yo siento Que un tercer partido No lo llega Con triunfo Que voy por el empate Va que va Y el último Es el de Puebla Toluca Toluca Ayer en la Copa Arrasó No más dijimos Puebla Toluca Donde hay Camote Y chorizo Y el Edinson Ahí está Ahí está Se apareció Casualmente Hey Mante Puebla Toluca Ayer Toluca Le dio la vuelta A Pachuca Y lo terminó Y lo terminó goleando En la Copa Y aparte El fin de semana De un partidazo De local Contra Pumas Le dieron la vuelta Pero la verdad Si está jugando También muy bien Toluca Con el Chepo De la Torre No se ve Como el torneo pasado Me voy con Toluca De visitante Y esta combinación Con el triunfo De Cruz Azul Con 50 pesos Daría 2750 Por 50 pesos Por eso saben Lo que hacen Es lo que le decimos A la gente Imagínate Hay quinielas Hay quinielas Obviamente La Super Jalisco Creo que se llama Quinielas Super Jalisco Así que es la Por 25 pesos Te dan 100 mil 200 mil No se Pero hay gente Que no sabe Que está tan fácil Agarras Escoges 4 partiditos En una de estas aplicaciones Y por 50 pesitos Menos de una cajetilla De cigarro Te puedes llevar 2500 En lo que te puedes comprar Un chingo de cajetillas Si pues le restamos Los 300 que nos mandan Y ya Sin problema Pedimos comisiones Aquí Si metes El parley ese Ya sabes 300 de comisión No está cabrón Oye no le pagan La producción Le van a poner A hacer aseo mañana Oye Le dicen Ni que estuviera en un bar Ya ves que los citan Para talacha El cabrón El tío vaquero Ya me citó Para mañana Para hacer talacha Oye A mi tía Hola ¿Dónde la vio No si Pero Esos 300 pesos De comisión No hay pedo Oye Por cierto Mañana tenemos Juntas Ya sé Quién va a ser Mi parte Si o no Abre Hay que Provincerla Me pone Me pone Un amigo Que como Cholos Y saludos A mi amigo Ángel Claro Pues Chivas La verdad Que no viene Jugando Nada bien Ese cabrón No entendió O sea Ese wey No entendió El pinche Acá Es tu compa Mira Así está tu compa En estos momentos ¿Cómo se va tu compa Ángela En ella? Así El pinche Ángel Ahí Soy yo Saludos Al pinche Compita Ya está Ahí tengo Dos chavillos Que me comentaron Ahí en Instagram Para los parlays Les dije que Este los íbamos a subir Y ya si quieren algo más Ahí el Del fin de semana Que soy como Más detallista De tiros de esquina Y este Goles A favor de un equipo Y todo También los subo Como soy muy ludo Todos los días apuesto Mira Está el Instagram De la Internacional Para los que weyes Pidan Y digan Wey yo no alcancé A juntarlo wey Mándenlo Y no tengo el tuyo Accel díselos Porque no es tuyo wey No sé a qué le pasó Wey te borró la chingada ¿Te borró? Sí wey ¿Dónde eres tu Insta wey? Axel Ayala Guión bajo Axel Guión bajo Ayala Axel guión bajo Ayala Le grito tu Insta Ya que estás aquí de pasada wey ¡Date promo wey! ¡Date promo tú dale wey! Esa no es que pongo acá Porque me están metí mal La chivaloca No mames ¿Por qué me tiraron carrilla? ¿Por qué le dijiste Que me depilé El área del piquillo? ¡Ajel me grito Y ahí me valió mal No sé Al rato que me van a ir al estadio Wey me van a linchar ahí Vamos a hacer arriba la chiva Wey pa' tres veyes Que van al estadio Sí Ya saben yo soy Daniel Yo bajo cabrón oficial Y antes de despedirnos Axel ¿Qué tenemos? Un mensaje para nuestro buen tío vaquero wey Pues esperar wey A ver si cumple Porque ya nos puso otro pretexto Ey ya saben Axelista Axelista Tenía que ser el cabrón Es que Negrito la semana pasada nos apostó Y todavía le dimos el empate A la carne asada Pero bien bravo Llegó y ¿Qué onda? Que se arma una carne asada La apostamos Simón Perdóname el empate Todavía le dimos el empate wey Y ahora ya salió Con que tenemos que venir a hacer aseo Si no nos paga la carne asada wey Antes no dijo Es que no metieron tres goles Entonces no vale ¿Cómo ves Negrito eso? No, no, no Si apuestas hay que pagar Entonces Aquí se escucha el tío vaquero Y hay que pagar al tío vaquero Porque Yo no escuché esa apuesta Pero sí se me impuesto Pero no te opures Puedes ir aquí a la Internacional TV Checa los videos de la semana pasada Y ahí está En la maldita quiniela De la jornada seis Donde el tío vaquero Únicamente se bajó Para apostarle A sus zorritas de la zona Es que se aposó la sobal Solito rey Solito wey Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Que la semana que entra ¿Te vienes? ¿Te mandamos otra vez o qué Negrito? Sí, sí Primeramente Dios aquí Aquí está Vamos a meter Vamos metiendo Esa pinche sección wey De memes wey Para ver quién manda Los memes más chingones wey ¿Te parece Axel? Va, va Me late, me late Para tus compitas wey Negrito Para tus compitas Que les encante el fútbol Y todos mis amigos Que les gusta el fútbol wey Que la semana vean memes Que digan Nada más Está bien bueno wey Mándenoslo Ya sea a Axel A su Instagram A Legrito A mí O nos lo pueden mandar Directamente aquí A la Internacional TV Por mensaje directo Y los vamos a estar poniendo Y les vamos a dar el crédito De quien nos mande los memes ¿Te parece? Me late muy bien Para que hagamos esta jornada wey Pues más Más de risa wey Porque Yo mis chivalácticos wey Oye wey Les iba a decir otra cosa Antes de despedirnos wey He visto comentaristas wey De fútbol Que se prenden wey Se prenden Cuando les dicen Las chivalácticas No todos los medios Dije No wey Pero se prenden Uno de ellos Como el perro Bermúdez wey Se prendió bien encabronado Cálmate cabrón Es cura wey Sí wey Es cura wey No todos los medios Dijimos Solo unos cuantos Wey Se hizo mames Se hizo viral wey Y ahora todo mundo es Ya no saben Donde esconderse Dicen wey Las chivalácticas wey Por creído Por poder wey Exactamente Y la letra pues ni modo wey Toca wey A nosotros nos ha tocado Bueno no La neta La América no nos ha tocado Estúpidos Quise acordarme de alguna vez Que nos pudieron decir algo wey Van a sacar Te puedo apostar Que alguno cabrón Que tenga memoria Va a sacar su 5-0 Aquí en el Jalisco wey Exacto Pero esa madre ya está más borrosa wey Que los cuadernos que usaba mi abuelita Para la primaria wey Cuando se escanece tu chita Si o no wey Que otra cosa wey Tuvieran para decirnos wey A ver tú negrito Que eres futbolero wey Pues Cruz Azul El torneo pasado El 5-2 Pero Llegamos a la final nosotros Si o sea Nada negrito Oye para la gente que se pregunte Por qué negro sabe tanto de fútbol wey Negro Explícale a la gente A qué equipo le vas Para que sepan por qué sabes De tanto de fútbol wey Es poderosísimos tecolotes de la U-A-G Ok Muchas gracias gente Nos vemos la siguiente semana Axel A queridísima madre que estuviste aquí Negrito Qué chingón wey Se nos cayó el rey Con eso wey Nos vemos la siguiente semana La maldita quiniela De año Vámonos Jálate La Internacional TV La maldita quiniela La semana que entra Puros memes putos Mándelos Sí, sí, sí Mándelos